De una de estas piedras, ubicadas aquí en el lugar conocido como Las Mellas, en el Balear Hurtado de Valledupar, fue donde al parecer tropezó y cayó al río Guatapurí el joven Andrés Saúl Martínez de 15 años, quien se encontraba desaparecido desde la tarde de ayer. Su cuerpo fue encontrado a la mañana de hoy en el sector conocido como Playa Maravilla y rescatado por el Cuerpo de Bomberos de Valledupar. Recuerdo mucho a mi hijo, mi hijo era un niño bastante alegre. El momento en que él salió para el río, pues no lo desconocemos porque nosotros no estábamos en ese momentico en la casa. Él salió supuestamente con unos amigos, dos muchachos que viven en San Fernando. Y uno de ellos, con los que él andaba, llegó a avisarnos como a las 3 y 40 a la casa. Llegó a avisarnos y que Saúl se había lanzado. La versión que él da es que estaban pescando, pero a mi hijo nunca se le dio por salir a pescar. Entonces, son cosas que realmente lo ponen a uno muy triste. Muy triste, muy triste. Hombre, ese momento, un momento difícil, ese momento, mejor dicho, mi señora, que es una persona impertenso, está bastante condolida. Yo también soy impertenso. Pero una noticia, esto, tiene uno el corazón en la mano. No haya uno que pensar, realmente. Entregase el uno al padre y a la madre que me lo lleve por el camino, por el sendero del bien. Señor. Saúl, me dice que le gustaba bastante la música. Sí, sí, Saúl, inclusive yo lo tuve allá donde, en la escuelita que está allá por los Algarrovillos. Ahí, tenía muy buen oído para la música, le daba duro a la guacharaca, a la caja allá. Los profesores, ellos dan veracidad de él. Tenía muy buen oído, sí. Y eso lo hereda porque el hermano mayor que él es un gran percusionista. Todo el mundo lo conoce, a Pepe es un gran percusionista. ¿Cuántos años tenía Saúl? Saúl tenía 15 años cumplido ya. 15 años. En este momento, ¿estabas cruzando algún grado en el colegio? Sí, octavo, octavo en la noturna de allá del Bello Horizonte, sí. ¿Ustedes residen en el Bello Horizonte? No, yo vivo, yo trabajo allá porque soy el celador allá. Entonces, yo me lo llevaba para, por seguridad, para tenerlo ahí yo. Y yo me lo llevaba para allá, pero nosotros residimos en el barrio Panamá. Carrera séptima, número 4380, detrás de Cervecería Águil. Ahí está la casita y por allá la horta. ¿Usted no se lo llevó precisamente ayer a trabajar y mire lo que pasó? Y yo nunca, yo no me lo llevaba, yo no me lo llevaba. Lo que pasa es que yo ayer estaba libre y yo salí a hacer una vuelta con mi señora. Y él quedó en la casa. Cuando llegamos, pues, sábado, sábado, ¿no? Estaba haciendo una vuelta. Pero nada, nada, en la tarde que estaba yo descansando a las 3 y 40. Le reintegro, llegó el muchacho a darnos la noticia amarga. ¿Él se encontraba con Saúl? Con Saúl, sí, él estaba con Saúl y otro. ¿Y cuál es la versión que da este muchacho? El muchacho dice que él, que no, que andaban pescando. Una versión ahí toda, simplificada, entonces. ¿Él no se dedicaba a la pesca? Él nunca pescó, nunca pescó. Nunca pescó, no señor. O sea, que lo que usted cree que era que estaban bañándose en normal. Bueno, yo no puedo dar ninguna versión, pero las cosas hay que investigarlas. Debe de haber una investigación como tal y el ente de seguridad debe encargarse en esto. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.